Los bandales del puente Se estremece en los brazos Por enviar la vida abrazó Dame tu mano por el lado Para subir a la vida Un secreto La nieve fría Frankie La nieve fría Me caiga, me caiga Me caiga un poco Un poquito Por envío Dame un besito Oh, para la gente encuentre Se estremece en los brazos Por enviar la vida abrazó 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 Por enamor de la vida abrazó Por enviar la vida abrazó Por el día de la luna 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 Por el día de la luna